Siento que con esta camisa de manga larga azul parezco trajo una niña de colegio Hola, ¿cómo están? Siento que debe ser súper raro para ustedes verme empezar un video sin nada de maquillaje Pero es que les quería hablar un poquito de por qué he dejado de hacer videos este último mes Y en dónde estoy parada y todas esas cosas Entonces posiblemente el video vaya a ser un poquito más largo de lo que es habitual en mis videos Así que les doy dos opciones Que se salgan del video no es una opción YouTube les deja poner el video por dos Así que si hablo muy lento pónganme en por dos Aunque no creo porque ya hablo yo rápido por sí Y la segunda opción es que se hagan un cafecito, un té, una cosa Y se sienten aquí a hablar conmigo porque posiblemente me va a tardar Vamos a ver qué tal sale Este mail que he estado sin montar los videos He estado pensando cómo puedo como actualizar mi contenido Qué puedo hacer mejor que no estaba haciendo antes y así Y he estado buscando como fuentes de inspiración Y conseguí una muchacha española que me encantó Sabes de esas personas que cuando tú ves el primer video dices Ok, voy a ver el segundo Y después el segundo dice ok, voy a ver el tercero Y así te das cuenta que has visto casi todos sus videos Es Ratolina Ratolina no se llama ella, Ratolina se llama su canal Ella se llama Marta Y de verdad me encanta Y entonces vi que ella hace sus videos en un formato un poco distinto Ella habla mucho en persona, en como cara a cara O lo más cara a cara que puede ser esta conexión que tenemos nosotros Y me pareció genial porque una de las cosas que a mí no me gusta de cuando hago los tutoriales de maquillaje Es no poder hablar directamente con la cámara porque siento que se pierde un poco la genuinidad del momento No sé si genuinidad es una palabra pero la autenticidad Entonces bueno, como esto es una prueba y quiero ver cómo me siento yo Cómo se sienten ustedes y nos gusta este nuevo formato Decidí hacer un make up no make up Que en teoría es un maquillaje súper rápido porque es estos maquillajes que están un poco de moda ahora Porque tienes que quedar maquillada como que te vieses diva, perfecta, divina Pero como que si te vieses acabo de levantar así Entonces bueno, voy a empezar porque si sigo hablando la introducción no se va a terminar Aunque muchos no lo crean, para empezar el maquillaje voy a utilizar un tónico astringente En vez de mi agua de rosas porque el tipo de piel de mi rostro ha cambiado muchísimo Cuando yo empecé a hacer los videos mi tipo de piel era mixta Entonces tenía la zona T súper grasosa y el resto de la cara súper seca Pero resulta que ahora tengo la cara extremadamente grasosa Y el astringente además de que te ayuda a controlar la producción de seo que tiene el rostro Es antiséptico, entonces las pepitas que ya te hayan salido, los granitos que tengas Ayuda a que no se te vayan a infectar porque Pues, antisépticas, la zona Si son piel seca no es recomendable utilizar ninguna astringente porque les va a secar aún más el rostro Y lo que estoy haciendo es humedecer una motita de algodón y me la voy a pasar por todo el rostro Evitando el contorno de los labios y el contorno de los ojos Porque son las partes que son como más débiles, las partes más frágiles que tiene nuestro rostro Que se pueden evitar mucho más fácilmente Esta es la marca Natura y dice tónico astringente facial con aloe vera Y aquí te quieren engañar porque dice para todo tipo de piel Pero cuando tú lees la parte de atrás Las letras chiquitas te dicen controlar el exceso de brillo Regulando la secreción de las glándulas de bacteas y está especialmente formulado para pieles grasas y mixta o con tendencia al acné Esto no es para todo tipo de piel, para piel grasa el astringente no va Para hidratar y que el maquillaje nos dure muchísimo más puedo utilizar la H2O Hidraquer La H2O Hidraquer de Monrep que se las he recomendado hasta cansancio porque me encanta, ustedes lo saben Miren esa textura, o sea, me parece increíble que como que se derrita con el contacto con la piel Me gusta muchísimo Esta específicamente es la que tiene el letrerito azul que dice para pieles grasas o mixtas Pero hay para distintos tipos de piel, aunque yo nada más les puedo recomendar esta porque esta es la que yo he probado y me gusta mucho Porque se absorbe completamente, no te deja la piel pegajosa Pero al mismo tiempo sientes que te está hidratando Me encanta que apenas toca la piel se empieza como a fundir Es una de esas cremas que es demasiado pesada para aplicarla en todo el rostro Y que sientes que te llega como por encima y no que se funde con tu piel realmente Esta a mí me encanta Ustedes lo saben, se la he mostrado como 10 millones Para este tipo de maquillajes como lo que queremos es que queden lo más naturales posibles Voy a utilizar la base Fit Me de Maybelline en el tono 115 porque esta es una base de cobertura ligera Si ustedes tienen una base de alta cobertura no les va a servir para este maquillaje porque se va a ver como demasiado cargado Y aunque sea una base de cobertura ligera la voy a mezclar con un poquito de la crema hidratante Para que se absorba más con la piel y que quede como una segunda capa O sea como una segunda capa de piel No Como si la segunda Y que quede como bien fundida con la piel O como una capa súper ligerita que haga que todo el rostro tenga el mismo color Pero no sea así como pesada En este caso como la textura va a ser una textura ligera Estoy poniendo nada más un puntito de crema hidratante para hacerla un poquitito más ligera Normalmente a mi me gusta aplicar mi base con una brocha Pero como ahorita adquiere una cobertura más ligera Para hacer este Make Up No Make Up Puedo aplicarlo utilizando una esponjita que no es para nada densa, no es para nada dura Entonces me va a dejar un acabado como mucho más fino Y lo voy a aplicar dando toquecitos Este es el efecto que quería buscar con esta base Que me unificara el color de la piel Porque tenía esta zona como más rojita Pero que se pudiesen seguir apreciando mis lunarcitos abajo Que cuando se asiente bien en la piel parezca que no tenga base Pero que todo mi rostro está del mismo color Y nada más voy a aplicar como una segunda capita Un poquito más de base Sobre esta pepa de moniesa que tengo acá Porque esa sí se nota muchísimo y no quiero que se vea No me voy a preocupar en hacer una corrección de gera súper alta Porque recuerden que este maquillaje es un maquillaje súper natural Sino que voy a mezclar un poco de mi corrector amarillo de Monreb Y un poco de mi corrector beige de Monreb En el tono 06 beige y en el tono 02 yellow Para iluminar mientras corrijo Pero esto no va a quedar para nada pesado Porque estos correctores de Monreb no tienen la cobertura demasiado alta Ellos tienen una cobertura media Y si los mezclamos con un poquito de nuestra crema hidratante Van a quedar incluso más ligeritos En este caso como no quiero iluminar Que se note demasiado el corte de la iluminación Porque no es un maquillaje pesado El color que vas a poner debajo de la ojera Debe ser un color muy parecido al color que aplicaste en tu base Capaz un solo tono más clarito Y lo voy a aplicar también en forma triangular Y como es corrector Y la sobra del corrector con el otro lado de la esponjita Estoy volteando la esponjita para no añadir más productos Sino solamente difuminar Voy a aplicarlo como un tipo de prebase en los ojos Para corregir las venitas y eso que se nos puedan ver Y lo mismo en este ojo con lo que me sobra Volteo la esponja Y en el ojito Con un poquito de mi base de maquillaje Monreb Impeccable All Day Matte Foundation En el tono Medium Sam 05 Voy a hacer el contorno Pero como esta es tan clarita Lo voy a mezclar con un poquito de este color de corrector De mi paleta de correctores de Clean Colors Me hubiese gustado no tener que usar esta paleta de Clean Colors Porque esta paleta es súper pesada Es muy buena A mi me encanta El mostaza que tiene por ejemplo es buenísimo Si quieres quitarles la pigmentación rosa A las bases a mi me encanta Pero para este tipo de maquillaje Que queremos que sea más ligero Es demasiado cremosa Demasiado pesada Entonces me hubiese gustado tener otra base Que fuese más oscura Para no tener que mezclarla con tanta crema hidratante Pero de todas maneras todo se puede seleccionar Ahí está mi color de contorno No sé si lo ven Ah por cierto que mucha gente me dice Como que cual es la diferencia entre contorno y bronceador Para mi son lo mismo El contorno es más hecho con tonos fríos Con tonos más marrones Que no se vean rojizos Que no se vean hacia los naranjas Para que le dé profundidad al rostro Y el contorno Y el bronceador Es más con colores cálidos Más colores naranjas De hecho hay unos que son súper súper naranjas Para que eso te veas como más bronceada Depende de lo que tú quieras Hay gente que ama el contorno Hay gente que no le gusta verse de naranja para nada Entonces prefiere ¿Por qué estoy haciendo contorno? Hay gente que ama el bronceador Porque le gusta verse bronceada Hay gente que no le gusta para nada Sino le gusta verse como comprofundiada Y no que la cara parezca un huevito Entonces depende de lo que tú quieras Hay gente que usa ambas cosas Para mí ambas cosas es como Too much Pero Si te sirve a ti Y de nuevo con la esponjita Un poquito Y lo aplicamos Con el poquito de producto que queda en la esponja Lo voy a aplicar En la mandíbula Porque si agarra más producto Como es en crema Me va a costar mucho más difuminarlo De hecho hoy ya la raya se ve súper oscura En este caso para ayudarme a difuminar esta raya Que no quiero que se me vea como una barba Voy a tomar una brocha tipo bofeta Y vieron que no agarré más producto Fue solamente lo que quedaba en la esponja Entonces en este caso Tienen que tener mucho cuidado con la barbilla Para que no les quede como una Ven como ya Empiezo a tener dimensiones Y dejo de ser un huevito redondo Para el rubor no tengo rubor en crema Pero no se preocupen Todo puede ser solucionado en esta vida Entonces voy a utilizar este labial de MAC Que me parece muy muy lindo Y para el rubor queda perfecto Porque queda así como rosadita natural En el tono Riveting Rose A07 Y lo que voy a hacer Para no ponerlo directamente sobre los cúmulos Porque si no me va a quedar un parche ahí Que va a ser súper difícil difuminar Y es crema No es líquido Así que no se va a absorber en la piel tan fácilmente Si no le pongo mi crema hidratante Voy a tomar producto Y lo voy a poner en mi mano Pues así, ahí aprecian bien lo que estoy haciendo Y lo voy a poner, eso Lo voy a poner en mi mano Y lo voy a poner una gotita de crema hidratante Y ese Esa cremita Ese poquito de líquido Que me va a salir Es lo que voy a aplicar a la mejilla Y ustedes van a ver que va a ser Súper suficiente Tienen que mezclar duro Porque como lo de abajo No es líquido Sino es como una crema súper espesa Y ustedes ya se lo aplicaron en la mano Tienen que mezclar con fuerza Para no perder nada Voy a limpiar esa parte del pincel Ahí Y de nuevo con la esponjita Ven como se ve natural Rosadito natural Ahora sí para sellar Como quiero un acabado mucho más ligero No voy a utilizar un polvo compacto Como normalmente lo uso Por mi tipo de piel Voy a utilizar un polvo suelto Y no voy a poner mucha cantidad Porque no quiero que el maquillaje Se sienta como pegostoso De hecho se ha sentado bastante bien No se siente demasiado pegostoso No hay mucha transferencia de maquillaje Pero a mí no me gustan Estos acabados extremadamente brillosos Y como mi tipo de piel no lo permite Esto si yo me lo dejo así Y empiezo a sudar un poquitito En dos horas ya no voy a tener absolutamente nada Si ustedes son piel seca O si a ustedes les gusta que la piel les quede así Como más jugosa Que no se vea Tan mate Lo pueden dejar así perfectamente Yo lo voy a sellar Y lo voy a sellar con el polvo Ben Night Luxury Powder En el tono banana Que es un tono Un poco amarillito Pero que queda perfecto De hecho a mí me encanta Para hacer baking O para iluminar debajo del ojo Porque además se da luz Y lo voy a aplicar con esta brocha Que parece un pincelito Y sobre todo Las zonas que voy a tener más cuidado De sellar Es debajo de mi zona T Porque es mi zona más problemática Debajo de los ojos En la frente En la nariz Y en la barbita ¿Por qué no lo aplico con esponja? Porque con esponja Va a quedar mucho más pesado El acabado del polvo suelto Para sellar la zona del contorno Para no bajar la intensidad Del color que le di Porque ya es suficientemente sutil Voy a utilizar un polvo Un poquito más oscuro Este es en el tono En este 35 de Max Studio Fix Y lo voy a aplicar Con la misma brochita Y me van a decir Pero acá Es que estaba utilizando Un polvo suelto Para que el acabado No fuese tan pesado Pues sí Estaba utilizando polvo suelto Y si tuviese un polvo suelto Tan oscuro Utilizaría un polvo suelto Pero como no lo tengo Tengo que utilizar un compact Y por eso estoy utilizando La brochita Del mismo color Con el que enseñé El resto de mi rostro Para que eso me ayude Como a mezclar los dos Y en el caso del rubor No me lo voy a sellar Porque no está para nada Para nada pegajoso Y eso es porque Como apliqué tanta crema hidratante Para poder hacer el producto líquido Toda la crema hidratante Se la absorba en mi piel Y quedó el resto del color Por arriba Como si lo hubiese pintado En el caso de las cejas Cuando yo me las maquillo Lo que hago normalmente Es ponerme tomada Ponerme pomada Pero en este caso La pomada Es súper súper pesada Se va a ver Que no es natural La pomada es para un maquillaje Mucho más cargado Para un maquillaje Que te quieras hacer de noche Y ahorita entonces Lo que voy a hacer Es utilizar un lápiz De MAC Si yo tuviese ahorita El de cejas Con tinte Que se pareciera Al color de mis cejas Lo utilizaría Porque es En mi opinión Lo que hace Que el lacado Quede más natural De todos los productos Que hay para cejas Pero como no lo tengo Lo siguiente Es un lápiz de cejas En este caso Este es un poquito Muy oscuro para mí Entonces me voy a dibujar Pelitos muy pequeñitos Y después me los voy a difuminar Con un bupillo Y aquí yo no quiero Tener que corregirme la ceja Entonces no me la voy a alargar No me la voy a hacer Más finita Nada Solamente voy a seguir La forma natural que tiene Y voy a intentar Rellenarla Donde le faltan pelitos Si queda un poquito Distinta Las cejas al lado Recordemos que las cejas Son hermanos Los gemelas Estas son mis cejas No me las vean mucho Porque yo sé Que no están iguales Mis cejas No son iguales Pero como les dije No estoy haciendo un maquillaje Para intentar que queden iguales No es un maquillaje correctivo Es un maquillaje natural Entonces Ya nada más faltan Los ojitos y los labios Para terminar Y en este caso Yo voy a utilizar El tono estileto Que me parece perfecto Para esto Porque es nada más Un poquitito más oscuro Que el color de mi párpado Y se ve muy natural Es este color de acá De mi paleta De Rune Cosmetics En Del Angel Collection Wild Nights Que también se les he mostrado Muchísimo Porque ustedes saben Que me encanta Y lo voy a aplicar En todo el párpado Tanto fijo como móvil Con una brochita de difuminar Intentando concentrar La mayor cantidad de producto En el párpado móvil Y después difuminando Hacia arriba Lo que queda en la brochita Hacia el párpado fijo Para que se pierda Como ese color Con el color del párpado Con lo que queda en la brocha Voy a ponerme Un poquito de sombra Del mismo color En la parte inferior del párpado Para que no se vea Como el maquillaje Sin terminar Y para hacer que el ojo Se vea como más despierto Más abierto Me voy a hacer Un delineado En mi línea de agua Inferior Con delineador blanco Y luego Una máscara de pestañas Que si es como esta Es perfecta Esta no sirve Esta es una mala Máscara de pestañas Pero en este caso Que queremos que todo Sea naturalito Pues una capa De máscara de pestañas Que no sirve mucho Ideal Y en los labios Voy a aplicar Este brillito Que es de Kylie En el tono King K Que se seca Así que me voy a aplicar Nada más un poquito Porque si no hace Que los labios Se me vean Súper súper pálidos Un poquito Y yo diría Que ahí estamos Que ya está listo Les voy a dejar Como el antes Y después de cómo Se ve el maquillaje Y cómo me veía Sin maquillaje Porque como es tan sutil Y muchas veces decimos Pero realmente parece Que no tienes maquillaje Pues resulta que Esa es toda la idea De este maquillaje Y cuando tenemos Como side by side Ambas fotos Ambos videos Es que nos damos cuenta De cuánto cambiamos Con un poquitito De maquillaje Nada más Que sea sutil Pero se vea bonito Por favor No hagan que Todo este tiempo Haya estado hablando sola Déjenme en los comentarios Qué les parece Este modo formato Si les gustó Si no les gustó Si les parece demasiado largo Todo lo que piensan Yo necesito saber Qué información hay En esas cabecitas Así que por favor Necesito leer Esos comentarios Estoy súper emocionada Porque tengo una idea Para los próximos videos Pero no sé Cuando los vaya a subir Ustedes por favor Resistan ahí conmigo Porque los estoy planeando Estoy emocionada Porque siento que Esto de verdad Va a ser como Algo distinto En mi canal Y que espero Que les guste Sigue siendo relacionado Con el maquillaje Así que no entren en pánico Por ahora Como capaz Maybe No sé No estoy diciendo que sí Tarde un poquitito En subir el próximo video Les voy a dejar por acá Más videos de mi canal Que si no los han visto Deberían ir a verlos Porque Pues sí Pues para que No me extrañen Yo Les mando muchos Muchos besos No olviden suscribirse Comentar Ustedes saben Compartirlo Y ahora sí Yo les mando Muchos besos Nos vemos en el próximo Bye Bye